Hola, yo me llamo Conan, 17 veces campeón mundial y esto se llama Un México Perro. Un México Perro, el héroe verdadero es la película documental Perro Bayo que dirige Andrés Clímeg y servidor Rafael Aparicio. Se nos viene a la idea, el año pasado tuvimos la fortuna de estar en festivales internacionales de cine, en Tokio, en Cannes. Y nos dimos cuenta que como mexicanos nos identifican no nada más con el tequila y con el mediache, sino también con la lucha libre. Entonces regresando a México, charlamos con Andrés, que somos colegas de hace muchos años, cineastas ambos. Dijimos, oye, ¿por qué no contamos y reflejamos la vida de un personaje que paradójicamente no tiene la máscara, pero que está en el inconsciente colectivo, que es el perro aguayo, en ese momento estaba en vida. Y echamos manos a la obra, echamos manos de muchísimos amigos, el cine, tú lo sabes, es un colectivo. Nosotros ahorita estamos frente a cámara, pero hay muchísimas personas que están atrás, muchos productores que incluso también están atrás. Nosotros somos los directores y también productores. Y nació Un México Perro, todo a través de la cámara y de la visión del perro aguayo. Así es, este documental lo que tiene muy especial es la forma en la cual lo estamos realizando. Desde hace un año sabíamos que Don Pedro tenía unas condiciones, pues, delicadas. Entonces una de las condiciones de la familia, que tuvimos acercamiento con ellos, fue que pueden hacerlo, pero no cuentan con Don Pedro. En ese momento Rafa y yo nos quedamos de ¡oh! Pero ¿sabes qué? Fue un momento muy bonito para los dos porque nos pusimos a platicar, empezamos una lluvia de ideas. De repente entre los dos surge una gran idea. Le decíamos, a ver, a ver, lo interesante de las historias es lo que nos cuentan lo que está alrededor. ¿Por qué no volvemos a la cámara, Don Pedro? Y a partir de ahí volvemos los ojos del espectador, los ojos de Don Pedro, de cómo ve México, de cómo ve la lucha libre, de cómo lo ven sus amigos. Tú tienes a todos los personajes hablándote directo a cámara. Entonces es una forma muy bonita, muy poética y aparte que te dicen la verdad, ¿no? Tú estás sintiendo lo que, o sea, queremos hacer sentir que la gente sienta lo que sentía Don Pedro, ¿no? Cuando habla con nosotros. Incluso el ejercicio es como muy interesante porque se vuelve hasta terapéutico un poco, ¿no? Ellos, sus amigos, los personajes cercanos y no tan cercanos algunos, tuvieron la oportunidad y ese momento mágico que tiene el cine y las grabaciones de tener un contacto directo con el perro aguayo. Porque le hablan a la cámara, le hablan como si fuera el perro aguayo. Entonces se vuelve un documental subjetivo. Incluso ya cuando esté terminada la película, todo México somos el perro aguayo. Los luchadores te hablan a la pantalla. Imagínate que estás en una pantalla grande donde de repente se te atraviesa Canek o Elia Park o el villano o Rey Misterio y te ven a la cámara y te dicen realmente lo que ellos sentían y lo que ellos vivieron. Y esas grandes anécdotas, incluso esas grandes diferencias que pudieron haber existido con el perro aguayo. Sí, lo hace más emblemático. Incluso tenemos chismes, tenemos cosas que nadie se imagina. Sabemos cuál es el apodo de Don Pedro, que no lo vamos a decir en este momento. Sabemos también que le dedicaron canciones. Un luchador le dedicó una canción que tampoco lo vamos a contar. Hay muchas sorpresas en función de eso porque el mismo, el mismo lucho, bueno, los mismos personajes, amigos de Don Pedro, se abren. Es decir, se olvidan de que hay un director, se olvidan de que hay un director de fotografía. Ven a la cámara como Don Pedro y después de dos minutos se dejan ir. Nosotros somos dos directores de cine que a final de cuentas contamos historias. Que no estábamos tan inmiscuidos en la lucha libre. Digo, lo normal como buenos mexicanos que somos, que en ocasiones íbamos a las arenas o los veíamos en la televisión. Pero hasta ahí. Y nos dimos cuenta cuando nos hicimos la pregunta, dime el primer luchador que se te venga a la mente de aquella época. El perro guayo fue el primero. Y entonces me llamó la atención porque nosotros hemos pensado y lo tenemos en mente que este documental se tiene que ver en Finlandia, en Noruega, en Islandia, en Suiza, en Suecia, en Japón. Es decir, al otro lado del mundo. Y pensamos que también hay luchadores porque hay un estereotipo, hay un cliché que creemos que el del luchador es el enmascarado. Cosa que le da una dinámica como muy bonita, ¿no? Muy mágica. Pero también hubo un luchador, existe un luchador llamado el perro guayo que no tenía máscara. Que su máscara era su propia cara y eran sus propias marcas. Déjame platicarte. Tenemos el mismo gusto que tienen todos los mexicanos. Que cuando eres niño, yo por ejemplo tenía la máscara de Fishman, veía las películas del santo, veíamos las películas del santo, de Blue Demon, que son increíbles. Pero realmente, si te somos sinceros, y hablando por Rafa también, no sabemos nada de la lucha libre. Pero hay un punto muy importante ahí. Sí, tanto Rafa y como yo sabemos que cuando tú exploras la ficción, tú exploras el documental, es porque quieres conocer algo, quieres adentrarte en un mundo. Si tú exploras lo que ya conoces, pues qué vas a contar, ¿no? Qué vas a descubrir. Y yo creo que el arte, al igual que Rafa, es un descubrimiento constante que te lleva a momentos mágicos como la lucha libre y es un México perro, ¿no? Ahora, hubo cinco personajes que sí me gustaría darles el crédito, que la verdad es que ellos nos fueron llevando de la mano en todo el timing y el pulso de la lucha libre en México y de los luchadores. Y los voy a citar así, Arturo Rudo Rivera, Daniel Rentería, Javier Sagún e Iván García. Cuatro. Cuatro. Cuatro personajes. Estos cuatro personajes, este... Ah, y Can del Mal. Ah, claro. Y Can del Mal. Este... Estos cinco personajes fueron los que realmente nos dieron todo el tiempo el pulso. Ellos son productores también del documental. Sin ellos, nosotros no nos hubiésemos empapado, porque este empape que teníamos, pues evidentemente era de tomarnos un café, de irnos a comer, de cotorrear, de platicar, de decir, no, mira, estamos parados acá. Evidentemente, te tienes que meter un chapuzón. Sabíamos, como lo dice Andrés, lo que cualquier mexicano sabía. Sin embargo, tampoco éramos tan expertos en el tema de la lucha libre. Así es. Sí lo pensamos en algún momento, pero te soy honesto, siempre estábamos que estuvimos casados con la idea del perro aguayo. Es más, no es que lo hayamos pensado, lo tenemos pensado. En algún momento sí nos gustaría hacer algún documental de otra persona. Lo que sí es como muy importante es cómo vamos a contar la vida del perro aguayo desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista fuera de la lucha libre. Por eso, este híbrido que se ha hecho entre expertos realmente en la lucha libre y, digamos, cineastas, que lo único que se dedican a hacer es contar historias, creo que ha sido como muy fructífero. Y tú, bueno, te lo vimos reflejado en el tráiler que se estrenó hace unos días. ¿Quién fue lo más emotivo? Mira, te voy a platicar. Lo más emotivo continúa. O sea, creo que cada personaje que hemos entrevistado, con cada persona que hemos hablado, incluso antes de comenzarlo, todas las experiencias que puede tener don Arturo o todos estos personajes que están alrededor de nosotros, el entender lo que es la familia de la lucha, porque llegamos y no entendíamos ninguno de los códigos, el ahora ya saberlos. Creo que cada pieza de arte te cambia la vida y te da algo, ¿no? Y te dan ganas de seguir contando historias. O sea, yo creo que después de esta película documental, porque es un largometraje, pues ya tenemos como más cosas que queremos hacer, e incluso que tengan que ver con este tema, ¿eh? O sea, no vemos lejana la idea de poder hacer, después de conocer tanto e investigar tanto, una serie o una película ficcionada, ¿no? Yo creo que es un paso muy importante. Al final de cuentas, todos los grandes cineastas surgen del documental. Pues mira, ahorita estamos como muy involucrados y muy metidos en un México perro que nos está quitando el sueño, en el huestido de la palabra, porque estamos muy contentos. Seguimos afinando algunos detallitos. Y queremos, pues evidentemente, que también sea una especie de homenaje, ¿no? No tiene por qué venderse propiamente el morbo a un personaje del cual los mexicanos queremos mucho. E insisto, lo que queremos nosotros, lo que creo, estoy seguro que 120 millones de mexicanos como espectadores o gente que esté involucrada en la lucha libre, lo que quieren es que el mundo sepa que en México queremos a un personaje muy entrañable que se llama el perro aguayo y que hace algunos días nos acaba de dejar en este mundo. El rudo consentido. ¿Desde cuándo empezaron a trabajar? El año pasado. Llevamos filmándolo un año, un par de meses. Un año, un par de meses. Y no hay día en que no nos metamos un chapuzón con la cámara. O incluso si de repente encontramos algo como muy curioso o un dato que nos pueda ayudar, pues anotamos en una libretita o con el teléfono o nos mandamos mensaje. Vamos haciendo cosas que nos van realmente alimentando para el documental, porque el documental es eso, es irte de cacería. Sí, aparte en el documental lo que tiene es que conforme vamos avanzando, nosotros pusimos un pretexto, queremos que la cámara sea Don Pedro. Conforme hemos ido avanzando, entrevistando, han surgido nuevas ideas que van a ser sorpresas también para la película, no te las quiero contar porque si no quemamos todo. Pero incluso la forma, la forma de cómo se va contando, va agarrando distintos caminos. Ahora sí que a final de cuentas, creo que el momento final donde le damos todo este ensamblaje que es en la edición, es cuando le vamos a dar todavía un piso, incluso más magia, con la música, con el ritmo, con todo eso. Pero creo que tenemos material a tirar. Y un documental siempre te va diciendo, ahora vayan por allá, ahora tienen que ir por acá. Es una sorpresa constante, creativa y muy chida. ¿Se han encontrado complicaciones? Pues bueno, las complicaciones a nivel de logística que te puedes encontrar en algunos momentos porque depende de las agendas de las demás personas, de los luchadores. Incluso algunas cosas las hemos estado filmando en los Estados Unidos. El documental se ha hecho entre los Estados Unidos y México y aquí en México también en estas ciudades. Pues a veces, como es una producción que lo estamos haciendo nosotros con propios méritos, pues también a veces que ya no tenemos dinero y ahora pues hay que armar la vaquita, hay que seguir haciéndolo. Es decir, lo estamos haciendo como se hacía el cine anteriormente. Y como todavía muchos cineastas colegas lo siguen haciendo de una manera independiente y simplemente contar algo que nosotros creemos y queremos que se cuente. Sí, creemos que cuando hay conceptos, las herramientas se juntan. Y cuando hay problemas, hay oportunidades de aprender. Es así mismo las cosas. Y si tenemos un concepto y queremos contar algo poderoso, va a suceder. Y más cuando se alinean ciertas personas, ciertos talentos. Y en eso sí somos muy precisos. Y aparte, amamos lo que es el cine independiente. Tener esta libertad creativa, meterte en el tema de poder contar temas que luego en otras circunstancias tendrías limitaciones, tanto de narrativa como de temas como de otras cuestiones. Y aparte, como buenos guerrerenses no tenemos miedo y vamos para adelante. ¿No ha habido alguna empresa o algún interpersonador que les quiera venir, apoyar? Pues mira, hemos estado en charla con algunas empresas porque evidentemente es un tema que es muy querido, insisto. Tuvimos la gran fortuna de tener un acercamiento con la AAA y que proyectaran que el estreno oficial se hiciera en el evento anual de la AAA, triple manía. Y justo nos pareció como muy emblemático, muchas personas lo vieron, pues ver ovacionado el tráiler. Y simplemente es un tráiler. Ahora, que un tráiler esté ovacionado ante más de 20 mil, 25 mil personas y que incluso personas en las redes sociales nos escriban que lo vieron en cadena nacional en Sudamérica, en Centroamérica, pues dijimos, aquí está, realmente es eso, un México perro es de todos los mexicanos. Nosotros somos dos personas, dos cineastas, siete productores que estamos metidos en un documental, pero realmente esta película es de todos los mexicanos. Pues mira, para nosotros fue un logro, recuerdo, Juan Andrés, cuando nos confirmaron la cita y el rodaje con Rey Misterio, lo celebramos muchísimo. Es más, soy honesto, no teníamos ni un peso para irnos a San Diego y conseguimos por ahí, dijimos, sí, rascamos y todo, dijimos, vámonos a San Diego a filmar a Rey Misterio originalmente. Cuando estamos allá, nos dice Can, oigan, ¿qué creen? Tenemos a Conan. No, aparte apareció como Mágicamente, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ya te imaginarás el logro para nosotros que fue justo. Primero, porque Rey Misterio, pues, es inevitable no hablar del hijo del perro guayo cuando estás frente al Rey Misterio, ¿no? Y además, la manera tan humana en cómo te transmite, cómo filmamos con él. Y Conan, pues, justo en el tráiler, las personas que lo pueden ver y que lo quieran ver en el tráiler, te lo dicen, ¿no? Tú fuiste como mi papá, tú realmente me diste mucho a mí, ¿no? Pero insisto, te habla, ya trasciende esas fronteras de solamente en un ring. Ya trasciende, ya llegas a los temas familiares, humanos, filantrópicos, altruistas, ¿por qué no? Eso es lo interesante de un México perro, que te vas a encontrar cosas de donde dices, oye, pues, bueno, yo lo veo y a lo mejor puedo recordarle a su mamá arriba de un ring, a Conan, ¿no? Que es como muy simbólico eso, ¿no? Rey Misterio, pues, a lo mejor que te desvivas viéndolo con su lucha acrobática, pero te encuentras dos grandes seres humanos que sí es muy importante que están metidos ahí con el perro agüero. Incluso Conan, todo lo que nos platicó y todo lo que nos describe que, digamos que en el tráiler están puestas nada más unas partecitas, es muy fuerte, ¿no? Es fuerte, o sea, a veces está otra cara de la lucha, en la cual los mismos gladiadores que ves arriba como héroes se convierten en seres humanos y en familia abajo. Nada más hay que decirle uno. Uno, sí, porque... Es que te vas a decir, ¿no? Sí, no, sí, no. Toda la película. Sí, sí, sí. Canek. Canek. Canek, sí encontramos en Canek una maravilla, para nosotros fue mágico, incluso cuando empezamos a revisar el material, Digo, no estoy quitándole mérito ni crédito a los otros personajes Solamente porque dije que iba a decir uno Pero Canek, es que es inevitable no hablar de Canek Cuando estás hablando del perro aguayo Entonces todas las cosas que te contaba, lo que hacían Pero insisto, lo que le contaba a su amigo No nos los contaba a nosotros como cineastas Es decir, el formato no es acartonado O no es convencional, mejor dicho Del típico documental No, 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 sino que todo el tiempo Sientes una presencia de verdad del perro aguayo Entonces que él se lo esté contando al perro aguayo Y estén recordando estas cosas Incluso, incluso muy privadas, muy íntimas Eso fue una magia que a nosotros se nos ponía la piel chinita Ay, estos fregadasos Sí, incluso cuando luchaban contra André el Gigante O sea, sí hay cosas ahí que te quedas Que nos quedamos todo el día platicando contigo Varias experiencias Pero hay unas cosas muy emblemáticas Que a mí luego se me va la boca Pero no las quiero decir Sí, claro, hemos recibido Pero no desde el tráiler Digo, el tráiler al final de cuentas ocurrió mediáticamente Ya cuando se empezó a contar Porque en el gremio se sabe Que ya se estaba filmando la vida del perro aguayo Sí, muchos personajes nos han buscado Oye, de qué manera Incluso, digo, sin decirte nombres Pues personajes que no han tenido como nada que ver con el perro aguayo Pero que también parece como muy interesante Escuchar esa parte de cómo ellos Aunque no tenían contacto Veían al perro aguayo Eso de verdad es como muy importante Sí es Hemos conocido muchos luchadores Que nos cuentan de cómo lo veían Incluso se le acercaba un luchador y decía Oye perro, ¿te acuerdas que una vez nos vimos en el vestidor Y me saludaste y me diste una foto y tal Y esto yo venía empezando Y entonces eso se vuelve pero hermoso, pero mágico Número uno porque Sí creen que se lo están contando al perro aguayo O sea, sí creen que está ahí el perro aguayo Y número dos Pues imagínate lo que realmente le hubiese contestado el perro en ese momento A esta persona con la calidad humana que sabemos que tenía Don Pedro Es lo que sucede cuando estás haciendo un documental Se van agregando cosas Vas conociendo Incluso hay una sorpresa que no voy a decir nombres Pero también hay un gran actor Por ahí Que hizo lucha Y que también se va a integrar Sí, hay un gran actor Hay un actor del cine mexicano Que no vamos a decir el nombre Este, pero que ya lo van a ver reflejado Un gran actor del cine mexicano Muy conocido Este, que tuvo un acercamiento Justo cuando este actor en sus inicios Este, haciendo teatro Muy divertido Se tuvo un acercamiento con Don Pedro Muy eventual O sea, incluso Don Pedro Ni se dio cuenta Este actor no era tan mediático como lo es ahora Y él forma parte también de México Pues mira Este Este, la verdad es que yo debo de agradecer a Candel Mal Y a todos los involucrados Y a todos los involucrados A la misma familia Que fueron muy honestos desde un inicio Y nos dijeron Este, mi papá Creo que no está tanto en condiciones De poder tener una filmación Sobre todo porque sabemos que las filmaciones son agotadas O sea, no por otra cosa Hemos, hemos de verdad Recibido mucho respaldo por parte de la familia Vieron el tráiler Les encantó Este No quiero preguntar más Porque pues es lógico Hay un duelo que se vive muy interno Y nosotros tal cual lo respetamos No nos movió tanto Porque ya teníamos Ya teníamos un esquema Pero sí nos impactó a manera personal Porque pues de repente Que estás haciendo una película De verdad Al grado de llegar A emocionarnos Al llanto Tanto a Andrés como a mí Porque Pues dijimos Bueno, Dios sabe por qué hace las cosas Incluso Esto nos ha motivado Para cada vez cuidar más Este Este gran producto Este gran bebé Si le podemos llamar así Que justo está por nacer Y cuidar todos esos detallitos Insisto Porque no te puedes encontrar Hoy por hoy A una persona En este país Que te hable mal Del perro aguayo A pesar Que fue rudo Y que normalmente La gente se mete con los rudos Nadie De verdad Ha podido hablar mal Del perro aguayo Porque Su vida fuera del ring Abajo del ring Ha sido como Más espectacular Incluso por esa calidad humana Que ha tenido Muy altruista Pues si te pega Porque tú Después de tanto tiempo De estar filmando Tú sientes que lo conoces Tú cuando te hablan Tú ya te Ya sientes que eres parte Te sientes familia Y en ese momento Pues entran ya los sentimientos Sientan las emociones Que si no entraran No podrías proyectarlas En el celuloide O en la pantalla Entonces si de repente Te quedas así ¡Pum! Es como un bajón Pero también es como Un estímulo Para seguir de una manera Muy respetuosa Porque Como bien dice Rafa Es un homenaje Nosotros no queremos Hablar de Amarillismos O de tonterías O de mitos Nosotros queremos Nosotros nos estamos Involucrando Con estos valores humanos Que nadie Que toda la gente Ha olvidado Y que existen detrás Y que los vuelven Grandes seres humanos ¿Alcanzo a ver Al final? No te pudiésemos Nosotros contestar eso Este Más bien la familia Yo creo que sería Como la La más indicada Este Este De contestar eso Lo que sí te puedo decir Es que A la familia Le gustó bien Y le vino muy bien Este Pues que le hiciéramos Un pequeñito homenaje Que oficialmente El trailer Se estrenara Y este Y pues ellos están Muy contentos Que 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 se esté contando Pues la vida Del perro guayo Insisto pues De una productora De una producción independiente Que lo estamos haciendo Con nuestros propios méritos Pues mira Va a tener El mismo No el mismo Pero la mayoría De los De los productos Este Cinematográficos Tienen como La misma cadena orgánica Festivales de cine Es como Nuestra Nuestra idea Inmediata Queremos que se vean Festivales de cine Queremos que entre En un En un En un círculo Mundial Cerradito Intelectual De la cinematografía Pues eso Este Internacional Y lo vamos a estar Difundiendo en Posiblemente En salas de cine Y posiblemente En algunas plataformas digitales Y en cuanto El plan internacional El plan internacional Para eso lo hacemos Yo creo que ya estamos En una época Que la verdad es para compartir A nivel global Y creo que Esta historia Imagínate Ver luchadores Ves uno que no estaba Enmascarado Que era también Es como el inconsciente Global que existe De repente ves que era Todo un héroe Que aparte fue el único Que casi le quita La máscara al santo Por cierto Ese chisme Si te lo adelanté ahorita Este Entonces nuestra idea Es compartirlo al extranjero No es una película Internacional Este creo que Esta es la época De que estamos de moda En México Es la época del Mex Pop Le llamo yo O el Mex Pop O sea México está de moda Y lo más importante Que podemos hacer es O sea Enviarlo al mundo Que se conozca Esta parte de México Que se conozca Lo que hay detrás También de las luchas Es una forma también De ver México Con otros ojos ¿No? Hay 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 héroes Este Que No necesitamos Máscaras Que los ubican Fisonómicamente ¿No? Y este Por eso el subtítulo De la película Es el héroe verdadero Nosotros creemos Que es el héroe verdadero Y no Digo Es caer en un lugar común Tal vez ponerle una máscara Para que la identifiquen Pero yo creo que La mente humana Va a tardar lo mismo En identificar una máscara Que tardar lo mismo En identificar la fisonomía De un grande Para los mexicanos Como es el perro guayo Pero imagínate también Agregando un poco Este Tú ves un documental Donde salen varios Enmascarados De los más famosos Del mundo Hablando sobre un luchador Que ellos Le temían Le tenían miedo Que sabían que arriba Era un El gladiador más fuerte Pero que abajo Era el mejor ser humano Y aparte Yo me acuerdo de niño La primera vez que vi a Don Pedro O al perro guayo Y que vi estas marcas Aquí Yo creo que cuando vean Uno enmascarados Hablando de un señor Que se daba O sea No le importaban los sillazos Que tiene estas marcas De vida De la lucha libre Yo creo que puede generar Un impacto Y salir Digamos Del espacio común De la zona común De lo que siempre vemos Bien 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 Muy bien Digo Aparte de que se difundió En el evento En la Arena Ciudad de México Pues en redes sociales Se ha estado Esa es como la fortuna Que puede tener Las redes sociales Cuando las sabemos utilizar bien Y se ha ido regando De una manera Pues que Nosotros aunque no estamos Metidos en cada comentario Porque pues imagínate O filmamos O vemos los comentarios Este Pero insisto No hemos encontrado Comentarios malos Pues porque ¿Por qué? Porque Cuando La naturaleza O lo orgánico De un proyecto Lo haces de esa manera De la manera Más Con la mano extendida Con la mano en el corazón Pues el público Así lo recibe Y de verdad En serio Ahorita insisto Estamos nosotros dos Pero habemos Muchas personas atrás Que están cuidando Como el mínimo detalle ¿No? Desde la colorimetría Desde el diseño sonoro Desde la fotografía Desde la dirección Desde el script Desde tal Desde todo Para que realmente Solamente Hay un objetivo Que les guste al público Yo creo que En el primer trimestre Del próximo año Ya tenemos Ya estaremos Más o menos Como estrenando El cine Tiene un proceso Ya en la última fase Como un poquito Complicada Este La estamos apresurando Agradecemos A todas Las Instancias Incluso Empresas Que se han ido sumando Colaborando esto Pues con el propio fin ¿No? De que esto salga Y que realmente Se haga Se haga una buena película Y una muy bonita Película Del perro guayo Pues los invitamos A que nos sigan En rumbovisión.tv Tanto en Instagram Youtube Facebook Youtube Facebook Y bueno y demás Y en las redes sociales Y en las redes sociales De Andrés Klimek Que estás como Infinity Jam Sessions Y en su servidor Que es Rafael Aparicio Tanto en Facebook Como en Instagram Muchas gracias Rafael Gracias Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Muchísimas gracias Muchas gracias a ti Y aquí es Gracias a ti